Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Bueno, hoy os traigo el tutorial de este maquillaje. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí la verdad es que me encanta, creo que ha quedado increíble. Y bueno, pues es un maquillaje que he realizado porque me voy ahora... Tengo una cena, es una fiesta con amigos, con mi marido. Y bueno, pues este es el maquillaje que he realizado para esta ocasión. Así que nada, he querido grabarlo mientras me maquillaba para que lo tuvierais vosotras también. En vista allá, pues eso, a las fiestas que vienen ahora, pues para que tengáis diferentes looks. Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo de este tutorial. A mí la verdad es que me ha faltado el resultado. Así que os dejo viéndolo. Bueno amores, pues vamos a comenzar con el tutorial. Ya traigo hecha la piel y las cejitas para ahorrar tiempo. Pero os muestro lo que me he puesto en el rostro. Y para preparar la piel he utilizado estas dos prebases. Esta es la Dior Skin Forever and Ever. Y este es el Magic Mist. Que si no habéis visto el vídeo sobre el Magic Mist, por aquí abajo os dejo el enlace. Y luego como base he utilizado la base maestro de Giorgio Armani. Y la he ligado un poquito con la Strop de MAC para darle ese puntito de luminosidad que a mí me gusta en la piel. Así que ahora ya sí, vamos con los ojos. Y como prebase para los ojos voy a utilizar como siempre el Paint Pot Penderly de MAC. Y lo voy a aplicar con este pincelito de burlesque que es el Pro 188. Vamos a comenzar ahora con las sombras. Y voy a poner la sombrita Bait de la paleta Rose Gold de Huda Beauty. Voy a ponerla en todo el párpado fijo y móvil. Ya sabéis, para que las sombritas que pongamos después se deslicen un poquito mejor. Esto es porque al poner el Paint Pot, el Paint Pot es muy sequito. Entonces así luego se van a deslizar muchísimo mejor las sombras. Con la misma paleta de Huda voy a tomar ahora la sombrita Shai. Que es una sombra en un rosa empolvado, un poquito apagado. Y vamos a ir marcando la cuenca. Voy a tomar ahora el pincel que utilicé para poner la sombrita Bait en todo el párpado. Para poner, limpiar lo que es el arco de la ceja. Con movimientos muy suavecitos. Y así terminamos de pulir esa transición. Voy a tomar de la misma paleta Rose Gold de Huda, la sombra Angelic. Que es un Rose Gold súper bonito. Que me encanta. Es una sombra preciosa. De hecho, la otra paleta de Huda, de Ser Dax, también incluye la sombrita. Porque es que es una sombra increíble. Me encanta. Es súper bonita. Tanto el color, la textura de la sombra. Es preciosa. Vamos a pasar ahora a la paleta de Ser Dax, también de Huda. Y voy a tomar esta sombrita de aquí, que se llama Amatiste. Que es un tono morado muy bonito. Y vamos a marcar el vértice. Vamos poquito a poco, marcando esa profundidad. Y volvemos a tomar otro poquito para marcar aún más esa profundidad. Ahora voy a tomar un pincelito. Un pincelito pequeñito de lengua de gato. Este es de la marca Lancron. Es Stage Line. La referencia 59.3. Y voy a tomar un pelín de la sombra negra. Pero nada, muy muy poquito. Solamente para dar un poquito más de intensidad al vértice. Ya que es un maquillaje que voy a utilizar para la noche. Y quiero que se acentúe un poquito más aquí. Pero nada, como os digo, muy poquito. Y con la brochita de difuminar. Integramos bien y difuminamos. Volvemos para difuminar e integrar bien la sombra negra a coger otra vez la sombrita Amatiste. Que es la sombrita, este color moradito. Vamos a difuminar muy bien. Para que ese vértice quede más oscurito. Pero siga teniendo la misma tonalidad. ¿Veis? Voy a delinear ahora la línea del agua superior. Y lo voy a hacer con este pencil de MAC. Que es el tono Black Black. Y es bastante negrito. Y tengo el lápiz en las últimas ya que me da cuesta hasta cogerlo. Y voy a trazar una línea pero finita en lo que es a ras de pestañas superiores. Y voy a difuminarla un poquito. Pero nada, muy poquito. Muy a ras de pestañas. Y con el pincelito plano de Sigma que he utilizado para la cejita. Que es el E15. Voy a tomar la sombra un poquito, nada más. De la sombra negra de la paleta. Y voy a difuminar esta pequeña delineación que hemos hecho. Para alargarla sobre todo un poquito en el extremo. Y nada, algo como veis muy sutil. Y barremos un poquito lo que es el rabillo del ojo. Y listo. Voy ahora a poner corrector para terminar de limpiar bien la zona de la ojera. Voy a utilizar hoy Pro Longwear de MAC. Porque bueno, pues es un maquillaje como os he dicho para la noche. Y quiero que me dure pues toda, toda la noche. Aunque baile, sude y haga lo que sea. Me voy calentando un poquito con la llamita del dedo. Y mientras lo voy integrando en la piel. Y ahora ya lo termino de integrar del todo con la Beauty Blender. Voy a pasar a maquillar el párpado inferior. Y voy a tomar la sombrita Sky de la paleta Rose Bowl de Huda Beauty. Sacudimos y vamos a sombrear a ras de pestañas inferiores. Voy a delinear la línea del agua inferior con el mismo lápiz negro como os he utilizado de MAC. Tomo el pincelito de Sigma que hemos utilizado para difuminar el delineado. Y voy a hacer lo mismo abajo. Voy a coger la sombrita negra de la paleta de Huda. Y voy a trazar lo que es prácticamente pegadito al vértice. Hasta más o menos la mitad del ojito. Una línea a ras de pestañas. Conectamos con el delineado de arriba. Y ahora voy a coger un pincelito en punta de boli, que este es de MAC, el 219. Y voy a tomar la sombrita Amethyst de la paleta de Huda de Serdar. Sacudo el exceso a trazar por encima de ese delineado que hemos hecho. Y arrastrando... Hasta el final, hasta llegar prácticamente al lagrimal, pero sin llegar del todo. Intensificamos un poquito esta sombrita morada aquí justo en el vértice. Y hasta la zona central. Hasta el centro más o menos del párpado. Vamos ahora con las pestañas y voy a utilizar el modelo Sasa de Huda Beauty. Bueno, y una vez hemos puesto las pestañas, voy a pasar ahora a terminar con el rostro. Voy a poner como bronceadores los Hula de Benefit. Y voy a aplicarlos con esta brochita que es de Burlesque, la Pro 99. Vamos a pasar con el colorete y voy a poner Roca Tour de Benefit. Porque, bueno, aparte de que le va genial al maquillaje que hemos hecho en los ojitos, pues es un colorete bastante discreto y los ojos ya están bastante llamativos. Así que, bueno, tomamos bien del colorete. Sacudimos el exceso. Pasamos con el iluminador y voy a poner Champing Pot de Beca. Nada, tomamos un poquito en la puntita de la nariz. Como siempre, la zona alta del pómulo. Un poquito el arco de cupido. La zona de la barbilla un poquito. Y pasamos a los labios. Voy a utilizar el delineador Rebelius de MAC. Y paso con el labial que es Rebel de MAC. Y listo, amores. Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Espero que sí que hayáis disfrutado de este tutorial. Como os digo, a mí me ha encantado el resultado. Así que ahora me voy volando a ponerme mi vestidito, que me voy de fiesta. ¡Guau! Y nada, pues si os ha gustado, un dedito para arriba. No olvidéis suscribiros al canal. Si me estás viendo y no te has suscrito, pues dale al botoncito de suscribirse. Y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy subiendo. Y así no te pierdas ninguno. Os recuerdo que subo vídeos todos los miércoles y los domingos. Y ahora sí, un besito muy grande para todos. Y nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!